Al barrio El Llano Agua Blanca, Jutiapa, en su feria y coronación de reinas verano y fraternidad 2024, llega toda la potencia de Easy Power, la disco móvil fuera de serie, con su show 2024, toneladas de sonido, cabezas robóticas, tecnología LED, pantallas gigantes LED, sonido aéreo, y sin faltar la mejor música del momento, en manos de DJ Tedvin, DJ Tedvin. A realizarse este sábado 23 de marzo, desde las 20 horas 8 de la noche, invita a comité de feria, barrio El Llano Agua Blanca, Jutiapa, no te lo puedes perder, un evento completamente gratis, síguenos en nuestras redes sociales como Easy Power.